muy buenas amigos bienvenidos a mi canal de youtube un solo de que nos hablan de javier arniz estamos dispuestos pues acompañarte durante los próximos minutos en este vídeo que estamos realizando para hablar de superviviente 2021 y sobre todo de esta gran final pero antes de comenzar y para que no se te olvide te invito a que le des un buen like que apoya este vídeo que apoyes a los finalistas de superviviente dándole un buen like el pulgar hacia arriba y que además si me acaba de descubrir te invito a que te suscribas y actives el icono de la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo o entre en directo en este mi canal de youtube bueno pues atención porque se encuentra ya la final ya prácticamente ha terminado superviviente quedan siete días para la final de este reality más de tres meses con un montón de cambios al principio que no terminábamos de encajar como el barco encallado como el palafito que era la playa al destierro que nos han tenido muy bien como empezó este reality tan solo saltando en el estreno 8 de los 16 concursantes en el helicóptero en fin fue todo un poco atrás pies verdad nos dejó todo un poco confundido parece que hubo un momento que el programa nos aburría que no era muy interesante por tener prácticamente casi tres grupos uno en playa de estierro los expulsados que eran lola y palito que han realizado todo su concurso en esta en este islote de honduras luego los que se encontraban que eran los más veteranos en el barco encallado y luego el grupo de los trabajadores digo trabajadores porque todos son prácticamente colaboradores de los diferentes programas de tele 5 que eran quienes estaban concursando directamente como concursantes de plena ley y eso nos dejó un poco ahí un poco transpuesto verdad no terminamos de pillarle el rollo al programa pero posteriormente la cosa empezó a molar cuando vimos a una olga moreno la mujer de el ex guardia de civil antonio david flores que hablaba de los niños son de carrasco con esto de que coincidió el estreno de superviviente con la emisión de los 12 episodios que componen esta docu sería llamada rocío contra la verdad para seguir viva y que finalmente nos han enganchado al finalmente aunque no han tenido la audiencia de otras temporadas nos han enganchado 5 finalistas voy a destripar un poco como yo los percibo como concursante vale como concursante siempre tenemos a lola a melisa atón ya en marco y olga como finalistas oficiales de este superviviente 2021 por cierto olga ha pasado a la final pero ha vuelto a ser nominada y no sabemos qué va a pasar la semana que viene si se quedará entre los dos últimos finalistas ya definitivos en el que jorge javier tendrá a uno en cada lado y levantará la mano del concursante ganador y el que se llevará el maletín de los 200 mil euros de premio más el caché que ha ido cobrando semanalmente por participar en este reality el papel de lola yo creo que ha sido fundamental para enganchar a buena parte de la audiencia quienes están a favor de antonio david flores y la parte que apoya a rocío carrasco evidentemente han hecho el apagón a este reality por eso ha tenido menos menos audiencia de lo habitual muchísimo menos char de pantalla de lo habitual en este formato televisivo lola bueno al principio nos parecía tremendo que jugar que jugara su concurso hablando continuamente de los niños de la carrasco para dar pena para llamar la atención no sé con qué objetivo lo hacía pero el caso que nos tenía enganchado para saber cada semana que contaba que decía en su convivencia en cada concurso ha hecho un buen concurso pues si ha hecho un buen concurso ni ha sido ni más ni menos que el resto de concursante ha sido aceptable su concurso que ha habido jugadas suyas donde ha querido dañar a lo mejor de una forma queriendo sin querer a rocío carrasco nombrándole a sus hijos todo puede ser tú que opinas déjalo en comentarios melisa pues ha tenido un concurso bueno ha sido por último la compañera de viaje de esta otra de olga moreno melisa entró con la intención de que estaba ton concursando y entonces era ese morbo de ver si ton y melisa llegaban a hacer las paces y se le iban a liar o no se iban a liar parece ser que han terminado bastante mal al saber y al descubrir melisa que con ella le fue infiel con sandra y con sandra pica le fue infiel con melisa no sé qué tiene ton ton bruce no sé lo que tiene podéis dejarlo en comentario para que ambas candidatas estuvieran tan enganchadas por decirlo de alguna manera a este concursante melisa ha hecho un concurso pues si ha dado muchos vídeos ha sido una mujer correcta con un perfil bajo en el sentido que no ha sido tartanera ha sido educada ha sabido mantener la línea como es ella yo no apostaba nada por melisa porque es una chica así un poco pija no muy snob en cuanto a que ella es muy delicada y parecía que no iba a durar ni dos telediarios pero precisamente ha llegado a la final en a veces pensamos que las personas más sensibles son las que menos posibles detiene para llegar a un objetivo en concreto y a veces nos sorprende porque son las que más fuerza tiene y este concurso si algo le caracteriza es que los concursantes tienen que tener un buen coco porque la resistencia reside en la mente y no tanto en el físico cosa que ha quedado patente con el papel que ha realizado melisa en este formato de televisión don bruce bueno pues hemos visto a un ton que siempre se ha hecho el despistado que ha coqueteado con jorge javier vázquez que al pobre le ha pasado de todo en su trasero desde llevar una hojita de parra que se le veía todo literalmente a tener hemorroides y a quemarse le el pompis a consecuencia de esa de ese tanguita de ese parra que le tapaba yo creo que ni siquiera lo justo prácticamente no le tapaba nada y que no hacía falta ponerle muchísima imaginación para ver lo que se escondía en esa zona íntima de tom de tom bruce bueno ha estado ahí guerrero a veces muy desafiante ha tenido un papel muy activo con olga olga le ha parado los pies más de una vez se ha burlado o reído tanto en su cara como a sus espaldas de al bala que pensáis del concurso de tom tiene muchos seguidores a mí especialmente me ha parecido que ha hecho un buen concurso se ha mojado mucho lo adoptado lo ha dado todo en el fuego en la pesca en las pruebas y ha dado mucho juego mucho contenido y creo que además desde el principio que yo empecé a hablar del estreno de esta nueva edición de supervivientes dije que tom era un candidato fuerte y que iba a dar juego yo aposté por él desde el principio que muchos de vosotros me dijiste que no que tom iba a dar juego que no gustaba ni no me dirijo en especialmente a nadie tan sólo a mi moderadora a rosa a folgar que no apostaba por ton o que no le gustaba y finalmente parece que terminó gustándole o eso creo sino que dejo un comentario debajo del vídeo luego tenemos a jan marco y al marco creo que ha caído bien desde que apareció en televisión en tele 5 cuando aterrizó de italia a nuestro país encajó bien en el perfil de colaboradores y concursantes de mediaset españa y además se caló en la audiencia porque gustó su papel en los realities que ha participado que ha participado en todo en gran hermano en la casa fuerte en superviviente ha estado de tertuliano ha estado en el pisito de de tele 5 de mi tele plus yo creo que prácticamente ha jugado siempre y ha salido bien parado la imagen de de ya en marco de hecho es muy jovencito creo que tiene 22 años ya en marco y es un tío joven dinámico tiene una sonrisa que parece que ha cautivado a la audiencia no ha sido un chico agresivo también ha sabido como melissa guarda su forma ha sido muy simpático con todos sus compañeros muy sensato en sus formas creo en es lo que he percibido yo cuando lo observaba en este reality de televisión pero qué opinas tú de ella en marco te ha gustado como concursante se merecía llegar a la final de este reality y luego y luego la eterna lola lola que ha pasado los tres meses de concurso exceptuando la primera semana de convivencia en la playa de estierro ha hecho un concurso sola y luego a continuación estuvo acompañada por palito dominguín creo que han hecho un concurso paralelo yo no voy a desmerecer el concurso de lola porque ha sido una jabata al aguantar la situación en la que se encontraba pero es cierto que no ha participado en las pruebas de recompensa ni en las pruebas del collar de líder que no ha tenido convivencia con sus compañeros que no ha pasado hambre que ha vivido en un pequeño paraíso y que luego cuando se ha unido al resto de concursantes en esta recta final pues su cuerpo no ha resistido pasar hambre hacer pruebas la convivencia que ha sido muy dura el pescar pendiente del fuego qué pensáis lola se merece ser ganadora de este reality por haber hecho un concurso paralelo en la playa de estierro o no se merece ser ganadora de este reality porque prácticamente no ha participado como concursante ya que no ha convivido con el resto de compañeros y no ha participado en ninguna prueba lola también se ha ganado en el cariño de la audiencia simpática divertida a no poder más risueña ha tenido una actitud muy positiva en el concurso con palito nos ha hecho pasar momentos muy divertidos en televisión pero a pesar de este papel que ha jugado lola en este reality se merece ser ganadora de este programa al no haber concursado y convivido con el resto de participantes ¿cuál es tu favorito de los cinco últimos finalistas de supervivientes? ¿Lola? ¿Melissa? ¿Tom? ¿Jan Marco? ¿Olga? ¿Quién creéis que va a ser el ganador? sabéis que de los cinco tres van a ser prácticamente eliminados se hará unas pruebas en el parking en los estudios de Mediaset en el parking donde se aparcan los automóviles ahí van a aterrizar los helicópteros helicópteros con los concursantes como fingiendo que vienen desde Honduras con la misma ropa que tenían en Honduras se van a hacer unas pruebas en el exterior y luego de los cuatro o de los cinco dos entrará a plató harán una prueba como se ha ido haciendo habitualmente de atnea bajo el agua para resistir al parking resistema bajo una pecera grande de metraquilato que se ubica en el plató de superviviente para hacer esta última prueba y luego se verifica quién es el ganador del maletín de los 200.000 euros ¿será Lola? ¿será Melissa? ¿será Tom? ¿será Ian Marco? ¿será Olga Moreno? vamos a empezar con las quinielas me gustaría saber vuestra opinión y saber además quién es vuestro favorito también voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad de mi canal para que podáis teclear la opción de aquel concursante que creéis que se merece ser el ganador de este superviviente 2021 y ahora te invito por favor por favor por favor que te suscribas a mi canal si me acaba de descubrir y actives el icono de la campanita para que así puedas tener la posibilidad de saber cuando subo un nuevo video o aparezco en directo en algunos de mis especiales llamado el gallinero muy bien además te invito a que le des un buen like el pulgar hacia arriba y también te invito ¿por qué no? voy a aprovechar ya que estoy yo muy generoso con tantas invitaciones a que te suscribas a mi nuevo canal de YouTube tengo un canal secundario que se llama YaTV este canal es un canal en el que en un minuto aproximadamente bien por texto o bien con voz doblada te cuento todas las noticias de todos los ámbitos tanto de la sociedad de la política del ecosistema del tiempo de los realities de la televisión de todo aquí prácticamente en un minuto te cuento todo lo más destacado de cualquier sector de nuestro país y también de ámbito internacional y todo muy rápido y todo muy sencillo así que tienes también la oportunidad de suscribirte y de suscribirte y de activar el icono de la campanita que quiero decir tantas cosas a la vez que a veces yo ya mi lengua no da para más bueno desearos que tengáis un bueno fantástico día que me tengáis siempre muy presente en vuestras oraciones y ciudadanos del mundo amigos del mundo que seáis tremendamente felices nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo muy atentos a mi canal de YouTube muchísimas gracias beso chao 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 Gracias por ver el video.